Mirá, se está prendiendo cada vez más de fuego. Los bomberos putos todavía no llegan. Vienen por las 59. Son re lentos los bomberos putos argentinos. Acá se está prendiendo fuego el arbolito. Ahí viene, ahí viene los bomberos, mirá. Hace 20 minutos acá lo llamamos. Cuidado que pega un contocircuito en los cables y acá quemamos. Cortado la luz, quieren cortar la luz, quieren cortar la luz. Se está prendiendo cada vez más fuego. Nos trae el bombero. Ya, ya, vamos, ahí vienen los bomberos super lento, mal. Con su paja vienen. No me importa. Y si no, cómo vienen. Pero esto se escucha. Pero esto le están haciendo el cortocircuito y se va a prender más. ¿Por qué no agarran el cable y empiezan la tironía? ¿No vamos a hacer un asado acá? Bueno, el intendente, el intendente puso, puso, recuerda que nos mojan las luces del arbolito. No, por Dios. ¿Puedes? ¡Buenísimo, los bomberos!